Buenas tardes, señor director, autoridades presentes, alumnas, invitados, amigos, todos. Lo primero que quiero hacer es dar las gracias acá al señor director por permitirnos, como hacía el tipo que hubiera anteriormente, que ya nos dijeron todo. Y dar las gracias porque hay un lugar donde nos puede acudir a lo que eran nosotros las personas que ya están en general. Y que muchas de nosotras cuando mejor ya jubilamos, o porque si ya estábamos en la casa, mirando a los nietos, no sé, todo el algo, vos tal vez nos vayas trabajando. Y queriendo que tengamos consiliados a poder desarrollar alguna actividad, yo quiero contar la experiencia de nuestro curso, que es el curso BASOL, que nos dejó allí por el tiempo, no por la edad. Somos del curso básico que íbamos haciendo, pero la verdad es que esto ha pasado de experiencias tremendamente merecedoras, de gran valiosa. Hemos aprendido como mis papás, alguna vez pensábamos que podíamos hacer. Muchos de nosotros, que siquiera habíamos tomado un mincer, teníamos siempre las ganas, pero de ahí a que pudiéramos pintar, y que para mí, que para mí, que hicimos un mincer, que no se apure propiedad de la vida. Es muy bonito toda esta posibilidad que nos dan. Ojalá que acá con el pueblo siguiera por muchos días, que permanente con todos nosotros, y que nos siga acompañando con nuestros sueños. Y yo también le quiero agradecer a la procedencia del consejo, a la señora José Guerrero, porque ella también nos dice que nosotros hagamos de actividades acá, y ojalá que siga acompañando con ustedes. Yo no me acuerdo de despedir, porque como mis amigas ya lo dijeron, todas nuestras compañeras han pedido de todos los libros que pasa acá en esta casa, pero no me acuerdo de estar de desacar y darle las gracias de mi hija, a nuestra maestra, a la señora Teresa Covalente. Ella le creo que es despedida fundamentalmente el concurso, porque yo creo que ella ha sacado algo que nosotros teníamos escondido, también oculto en algún lugar, y no, nunca lo habíamos hecho, como habíamos pensado, como habíamos pintado, no sé. Ella con su paciencia, que ha leído mucha paciencia, de verdad, que de repente, no sé cómo queremos aguantarnos, pero es como las ganas de hacer cosas, de hacer algo así. Yo le quiero agradecer a ella, también a la señora Fabi, que siempre también está con nosotros aquí en la sala, ayudándonos, y a nuestra profesora. Ella ha sido lo más grande para nosotros, y gracias a todos. Y ahora los invito a que vean nuestros obras, que estén con lo maravilloso. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.